el productor dijo que no tendría problema en incluir al actor en alguna de sus producciones pues cree que ya aprendió la lección el pasado jueves 25 de marzo sorprendió la noticia de que tras cinco meses en prisión preventiva el actor eleazar gómez obtuvo su libertad gómez quien fue denunciado por violencia familiar llegó a un acuerdo con su ex novia y a cambio de una disculpa pública 420 mil pesos y una serie de medidas precautorias fue condenado a tres años en libertad condicional aunque ya puede retomar su vida el actor se encuentra lejos de encontrar tranquilidad sin embargo ya hay quienes le han externado su apoyo como el productor juan osorio quien incluso reveló que no tendría ningún problema en darle trabajo osorio espera que tras este amargo momento el joven de 34 años pueda retomar su carrera pues él considera que tiene muchas cualidades histriónicas le va a costar trabajo sí pero tiene talento y es un chavo que bueno yo creo que ya aprendió la lección dijo a los medios a su salida de televisa san ángel y ante el cuestionamiento directo de si lo emplearía en alguna de sus producciones juan sorprendió al responder sí yo por supuesto que le daría trabajo en esta producción que le pasa a mi familia de momento no hay un personaje pero no pasa nada agregó por último el famoso productor aseguró estar consciente de que el azar quedará marcado con la etiqueta de agresor pero confía en que haya aprendido de sus errores las facturas se pagan caro cuando cometes errores cuando te equivocas entonces yo creo que aprendió mucho de esta lección finalizó no 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 Gracias.